Me están matando los pies. Ya lo único que quiero es salir de tus zapatos. Ah, ya, no te quejes. Otra cosa que me preocupa. No encuentro mi carro. Ponte las llaves en la cabeza. ¿En la cabeza? Sí, la usas como antena. ¿Como antena? Sí, pues así lo encuentras. Lo único malo es que te puede dar cáncer. ¿Me puede dar cáncer? Bueno, ya, 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 no te enojes. Mejor vamos a ver la vida. Ay, qué chistosito eres. What a waste of a lovely night. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!